Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de motomine que me he llamado Mindcolonist Yo soy Miggy, espero que se encuentren excelente Y pues como verán tengo un hacha de piedra Porque la de los cultivos me pedí un hacha y le di la de hierro que tenía y pues no traigo más hierro Entonces pues no me quedó más que hacerme una de piedra, ahí por mientras Y bueno, hasta igual ya dejé cerdos ahí en el recinto de cerdos Y hoy yo creo que mejoraremos la fundidora de metales Ya mejoramos la fundidora de piedra Y ahora quiero la de, bueno la de, se llama de metales pero tengo cerdos Pero yo le pondré en el título de este, mejoramos la fundidora de ores Y este sigue encerrado Esto ya también fuera de cámara, tapé la cueva, las otras entradas que había, a ver si así ya no se mete A ver si deja de meterse allá Esta ya es nivel 2, la de piedra Esta fundidora de metales que les doy le pondré fundidora de ores Vamos a mejorarla a nivel 2 Piedra, alfombras Maderas Uy, esta losa es lo que me duele 110 de losa de piedra Bueno, pues a ver A ver qué tal Genial Ok, tengo esto Madera Un stack y medio de piedra Ahí llevo esto y ahí tengo madera Con eso, mira tengo de estas Y de hecho es de esas losas no eran de piedra normal, ¿verdad? Le damos eso 11 alfombras grises No sé si tenemos, creo que no Me sacaba, ¿verdad? Aún no me acostumbro que se haya alargado esto más para allá Tenemos gris pero Me faltan Por ahora hago 4 de estos Me da 8 Entraría con eso, ¿no? Ahí así Y alfombra negra tenemos 3 No es así, con esa nos basta Y estas según yo no eran Miran losas de piedra no es como estas Me llevo eso Vamos a ver A ver qué tal son las estructuras Que casi no usamos estas de fundiciones Pero pues les digo No sé cómo funciona Aparte como que en esta versión No funciona todo tan bien Me falta una negra, maldita sea Escaleras Vamos a hacer un horno primero Ahí está Eran dos hornos, genial Y este Escaleras de estas No las hice pero Ahora no me pide Ya se las trajeron Yo creo Madera Escaleras Y losas Miran, sé toda la madera Que traía A ver esto Así, ¿no? Parece que no tenemos Un stack de madera Pero acuérdense Que están todos desordenados Y otros cofers En los que tenemos Stack de troncos Ok, una escalera Genial Cómo me encanta Quedarme nomás a una La hacemos A la que pide Escalera Ya la tienes Madera esta Ya la tienes Saltan ocho losas Bueno, este Sí, dosas Ahí está Una alfombra Panel de vidrio No creo Si tenemos hechos Tengo un horno aquí Creo que no tengo Esa alfombra Negra ¿No? Solo con un tinte Y ya no tenemos Vamos Vamos No creo que más me falta Creo que eran Muros de esos O paredes No, mira No, no le falta nada Una puerta de valla Que creo que no tenemos Ahorita la hago Creo que no Creo que la vimos Y no tenía Creo No me acuerdo Vamos a tener la madera Para hacerlo Vamos a dejar esto Entonces Ya de esto Hacemos ponernos acá ¿Dónde van? Quitaste Y ya está Ponla acá Para tener aquí Dos líneas De De tablones ¿No? Ahí así Perfecto Los aplines Los guardo una vez Las flores Van acá De hecho Semillas Si van ahí ¿No? Sí Y aquí guardo esto Y esto por ahora ¿No? Vamos a hacer la puerta Puerta de valla Ok Deja la hago Creo que se me desorden Pero bueno La ponemos ahí Ya la tienes Losas de piedra Que esas Yo supongo que es Cocinada ¿Verdad? Va a ser horrible Piedra cocinada Uff Me pide un Bueno Vamos por tinta Pero si esa piedra Cocinada Va a ser horrible Mejor primero Poner la piedra ¿No? Que según yo había Cocinado la otra vez Pero como 20 bloques Según yo no cociné Tanta Digo estos horas Según yo los tengo Se los doy a la otra Para que los vaya Cocinando Y me los van trayendo Aquí O sea como que Se los llevo Y me los vuelven A regresar El repartidor ¿Qué quería? Ya no me acuerdo Maldita sea Mira Cociné 15 Hay que hacer un buen Tengo que ir por carbón Y hierro Antes de que se me acabe Digo que paso Supuestamente trabajo En todo esto Pero bueno Quita esto Pon esto Y pon eso Me dio otra tinta No me falta eso Quitamos por tinta A ver si hay calamares allá Bueno Al mínimo hay uno Con caminón de tinta Me sirve Maldita sea Nada más dije Y se desapareció ¿En serio? No sé si vieron el mapa Había uno aquí Y se desapareció Lo que me faltaba Bueno ya apareció otro Ya aparecieron tres De hecho Cuatro Cinco Uy Me dio tres No está mal Vamos a echarnos un par más Ya que estamos Aquí voy a que spawnieron muchos Ahí está Nosotros creemos que mueren de dos golpes Y otros de tres De hecho ese creo que es el que le pegue Y no murió Ahí está Con estos Me han dicho Acá y grava Ya tengo tres puntos de grava Cuando necesitemos Para caminos Ahí Tengo todos los puntos ahí marcados Vamos al ayuntamiento rápido Este vamos a ponerlo aquí No sé por qué me deja viendo A una dirección Y es que si Si estás viendo por ejemplo Al norte Y te teletransportas Te ponen el punto Mirando para el norte Ya tienes que estar viendo En la dirección En la que quieres Unas veinticuatro Y bueno Hay que hacer la alfombra Y pues solamente Tenemos que hacer dos Que menos mal Que agarre más Que bueno que no me traje Nada más uno Tenemos dos Para estos dos Ahí sí Dejamos esa Dejamos esto Y ya no va a esperar A la piedra ahí del horno Ahí está El recuadro de piedra Por eso se la cancelo Pero Me falta un buen Así es tardado esto Lo bueno que se hace No es de noche Pues a ver si Mientras En lo que Se van a dormir Pues te hacen un par más ¿No? Bueno Creo que ya están Todos dormidos Mínimo Si tienen doce No me alcanza Pero me faltan veintinueve Vamos a ver A ver que tal No olviden Pues apoyar mucho El canal Y checar mis Redes sociales Y todos mis canales Que los tienen En la descripción En mi link Espero que les guste Y que apoyen Ah mira Genial No me acordaba Que había cocinado Pero es cierto Me acordé Que dije siempre Que pongo algo aquí Y es mucho Lo pongo en los dos hornos Para rápido Bueno me faltan treinta Ahí están Y nos sobra Un stack de piedras Cocinadas Maravilloso Y nada más que ven El trabajador Y ya Digo la trabajadora Vamos a poner A guardar la piedra Y dejo ahí Donde ver las Losas que me sobraron Eso si ponlo Ah si Ahí está Ya está Ahí está todo ya Genial Esa es la puerta En la cara Buscan el camino Más difícil En serio Bueno Quise bajar más rápido Que ahí me gano Vamos a ver Cómo va Ok También le hace ya Más como esa Más como casa Mira Qué diferencia Esto si cambia ya No sé por qué No se los pide Eso si quisiera Que se los pide Al repartidor Para que Se le trajera todo No sé qué es Ya terminó Mira Ok No puedo subir ¿Verdad? No, no hay lugar Creo que así Que se ve el techo así Pues nuevo Que le puso Y aparte Se ven los hornos No No se ven tan de cerca Pero ahí se ven Más o menos Creo que por ahí está bien Quizás Puede ser esa la miniatura O esa también Puede ser A ver cuál uso de los dos Pero bueno Espero que les haya gustado Como dije Que apoyen Que quieran seguir bien Nos vemos en otros videos Gente Vamos lento Pero Pero seguro Tienen estructuras nuevas De vez en cuando Mejorando las existentes Espero que les guste Cualquier opinión O protiven comentar Y nos vemos en otros videos Gente Gracias por verme Y adiós